Aragón, me meto en el balneario de Jaraba y veo semana nudista. Le digo, voy a meterme aquí a pasar unos días. Total que ya estoy en la piscina. Ya la digo a mí, yo había un hombre de mediana edad, en pelotica picada. Ahí pasa la camarera, madre mía, qué pecho y qué culo, tremenda, preciosa. Total que al que tengo al lado, plas, se le empalma la cola. Mira, viene la camarera, dice hola, me llama, dice no, yo no. Dice aquí en el balneario, en la semana de nudismo, cuando alguien tiene una erección, significa que me llama y que me desea. Total que mira, allí mismo, detrás del arbusto, pimpa, pimpa, boca abajo, boca arriba, del lado derecho, la izquierda, el misionero, el caballito, el hombre lo... Ya se va todo relajado y se mete en la sauna más contento que pa' qué y en eso que con la calorcica se le relaja el intestino y se tira un pedo. En eso que apareció un maromo dos metros de alto, culturista, todo peludo, 150 kilos de peso. Llevaba ahí un bate béisbol. Aparece y dice, buenas, me llama. Dice, no, yo no. Dice, aquí en el balneario, en la semana de nudismo, cuando alguien se tira un pedo, significa que me llama y que me desea. Lo coge a cuatro patas, pimpa, pimpa, con el bate béisbol, pua, destrozado. Va el hombrecico con el ojete reventado a la habitación, coge la llave, se baja a recepción y dice, aquí la dejo, no me devuelva nada, quédese con todo. Dice, hombre, pero usted ha pagado una semana y eso lo ha estado un día. Dice, mira, tengo 60 años, se me empalma la cola, una vez a la semana como mucho, pero tirarme pedos, igual me tiro 15 al día. Bueno, aprovechando que estaba por la zona, me meto en Zaragoza y me voy a la plaza del Pilar a tomarme otras tapicas. Me meto en un bar y qué casualidad que me encuentro a uno de Zaragoza con uno de Tarazona, el Julio, el Cazarlas. Total, que estaban ahí hablando y le dice, oye Julio, ¿qué te parece si mañana a las 7 y media de la mañana nos vamos al libro a pegarnos un paño? Y salta el Julio, no jodas, que ya sabes que tengo la cola mucho gorda, con el agua fría se me empalma y me rozó con las piedras del fondo. Dice, no jodas, pues nada de espaldas, dice, hombre, ¿y qué hago con el puente piedra? Bueno, llegado a Cataluña, lo primero que hice en la ciudad con Dar fue tomarme mi granizado. ¿Qué sería del verano sin los granizados? A mí me encantan, pero reconozco que tienen un grave error, el final. Esto es como los matrimonios, los primeros sorgos saben a gloria, pero luego aquello se empieza a convertir en un bloque de hielo que como no le des a la pajita... Bueno, lo primero que hice, nada más llegar a Cataluña también, fue visitar las iglesias. Me fui a la Sagrada Familia, me fui a la Catedral. Curiosamente en la Catedral había tres curas que estaban discutiendo la manera en que repartían ellos las limosnas. Era un cura inglés, uno francés y uno catalán. Y dice el inglés, pues en mi parroquia hacemos un círculo en el suelo, tiramos las monedas al aire, las que caen fuera del círculo para Dios, las que caen dentro para la parroquia. Y dice el francés, pues en mi chaga hacemos una gaya en el suelo, tiramos las monedas al aire, las que caen a la derecha para Dios, las de la izquierda para mi parroquia. Y salta el catalán, pues nosotros no, nosotros lo fem millo, nosotros no fem rayas ni res, tiramos las monedas al aire, las que coja Dios para él y las que no para la parroquia. Y es que se comenta que los catalanes son roñosos hasta el día de su muerte. Me contaba también un amigo que había un catalán en el lecho de muerte, que está ahí y dice, cariño, ¿estás aquí? Sí, marido mío, aquí estoy expuesto a tu vera. ¿Y la nena? ¿O no es la nena? Aquí papá dándote la mano a tu lado. ¿Y el nen? ¿O no es el nen? Aquí también papá a tu lado. ¿Y la yaya? ¿O no es la yaya? Aquí hijo mío contigo a tu lado. Dice, entonces, si estáis todos aquí, ¿qué coño hace la luz de la cocina encendida? Bueno, y por último, en Barcelona también se fría la playita, claro está. Me pongo ahí la toalla en la orilla, estoy un ratito y de repente sale un mulato del agua, mira, un pedazo mástil, hasta el suelo. Iba andando y haciendo surco por la arena. Total, que todo el mundo de la orilla, jiji, jajaja, una risa, jiji, jiji. Ya no puede más el mulato, se gira y dice, ¿qué? ¿Que vosotros cuando os bañáis no se os encoge o qué?